Una obra que ha sido posible gracias a los planes provinciales de diputación. En total la institución provincial ha invertido 238.000 euros y el tiempo de ejecución ha sido de tres meses. Allí tanto vecinos como miembros de la Corporación Municipal han enseñado a Arturo García Tizón los frutos de este desembolso, una enorme balsa que recogerá las aguas de lluvia torrenciales y sobre todo los sedimentos. El gran problema de este pueblo que sufría enormes lodos cada vez que llovía de manera contundente. Teníamos problemas puesto que había casas que el agua entraba, se anegaban viviendas. Entonces hay que darle la gracia por supuesto a la diputación, también a sus técnicos, que se ha redactado el proyecto y a través de los planes provinciales hemos abordado esta obra vital para este municipio. Y esto es precisamente lo que ha subrayado García Tizón. La institución que dirige permite que infraestructuras como estas lleguen a todos los pueblos por pequeños que sean. No por el hecho de vivir en una población pequeña, tienen que tener unos servicios de peor calidad y en menor cantidad que lo tienen las grandes ciudades. Eso los municipios por sí solos y estos pueblos pequeños no pueden atenderlo. Por lo tanto eso tiene que haber una institución de ámbito supramunicipal que permita esos servicios en cantidad y calidad igual que en las grandes ciudades. Y esa es la diputación provincial. De tal manera que si no hubiese diputación provincial habría que inventarla. Un momento histórico pues, el que ha vivido al caudete de la Jara este 14 de octubre. Con la bendición del párroco comienza una nueva etapa con lluvia pero sin barro.